Yo recibí la beca CONICET en lo que es temas generales para desarrollar desde agosto de este año hasta 2029, dura 60 meses. ¿En qué consiste? Consiste en una beca en donde me dan un estipendio mensual para poder llevar a cabo mi investigación. Mi tema central consiste en la mecánica de estructuras de materiales compuestos. El objetivo es desarrollar modelos mecánicos robustos que permitan describir el comportamiento de estructuras de estos materiales compuestos, laminados y graduados funcionalmente. Para ello propondré macroelementos finitos basados en cinemática de teoría de orden superior por corte y teoría multicapa que permita describir el comportamiento de la estática así como también los efectos dinámicos y la inestabilidad de estas estructuras. Mis expectativas son las de aprender muchas cosas, aprender de los investigadores que están acompañándome, de la doctora Najim y de la doctora Orozco que me puedan transmitir su conocimiento y que yo pueda también ser autodidacta. Realmente fue una sorpresa pero me dio mucha alegría saber que todo el estudio y el esfuerzo que puse tuvo su reconocimiento. Significó la cosecha de muchos años de trabajo, de estudio, de dedicación y cerrar mi carrera con un premio de esta magnitud.